Bajo el tejado de cristal, duerme en el odio y la pasión. Sueños de gloria y de poder, calman su gris desolación. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde en Directo este 22 de enero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, y esto que estaba cantando, para calentar un poco la voz, hacer un poco de dedos, es Tristeza de amor, una canción de Hilario Camacho. Y la estoy cantando porque he estado viendo... Bueno, el archivo de Televisión Española es maravilloso. Hola mamá, ¿qué tal? El archivo de Televisión Española es una maravilla, y entonces en YouTube está toda la serie, y es una serie fantástica, es una serie muy divertida, que está muy bien, y además que ha, bueno, ha aguantado bien el paso de los años, porque los actores son muy buenos. Está Conchacuetos, está Alfredo Ganda, está La Reñaga, bueno, mucha gente. Así que nada, y la serie, y la música, pues es esta canción, Tristeza de amor, que es de Hilario Camacho, que por cierto, Hilario Camacho, después de esta canción, no tuvo ningún éxito más, y terminó suicidiéndose, terminó fatal. Pero bueno, son ahora mismo, faltan 3 minutos para las 7, faltan 3 minutos para que empiece oficialmente esta transmisión, y en Austria ha nevado por fin. Este fin de semana, el viernes por la noche, empezó a nevar en Austria. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos fantásticamente. Y si me confirmáis que se me oye, también, y si me confirmáis que estáis ahí, y si me saludáis, pues muchísimo mejor. Porque como sabéis, siempre, de vez en cuando pasa, que hay problemillas con el micrófono y todas esas cosas. Pero bueno, en fin, ¿qué tal estáis? Esta semana vamos a hacer, tenemos muchos temas, y lo que sí que os pido, por favor, lo diré más adelante otra vez, es que os quedéis a escuchar la... Ah, sí se oye bien, dice mi madre. Vale. Que os quedéis a escuchar la historia que nos tiene que contar después Jesús Carrete a propósito de los ingleses, de los británicos locos, de la Royal Society, que se pusieron a medir, que tuvieron la idea de medir el peso de la Tierra. O sea, que es muy divertida. Javier Martín dice, buenas tardes, se te oye perfectamente. Pues muchísimas gracias, tocayo. Muchas gracias por estar ahí también. En fin, también vamos a hablar de una cosa que va a pasar de aquí a una semana, y a la que todas las personas que vivimos en Austria y que estamos atentos a la actualidad austriaca, pues deberíamos tener un ojo puesto en ello. Porque tal que el día 29, o sea, de aquí justo a una semana, el domingo, va a haber elecciones en Baja Austria. Y tienen toda la pinta de que se va a producir un resultado histórico en estas elecciones de Baja Austria. Y pues eso, también vamos a hablar, vamos a empezar, vamos a abrir luego más tarde, en cuanto entra la cabecera, con una buena noticia, una buenísima noticia que ha pasado un poquito desapercibida esta semana. Shirley Maldonado dice, hola, buenas tardes a todos. Hola Shirley, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bien, pues eso, después de la cabecera contamos la noticia, la buena noticia, que ha pasado un poquito desapercibida esta semana, pero que es una noticia que de verdad, pues es una noticia muy buena. Pero ya son las 7 en este momento, en el reloj del ordenador, y allá que entra la cabecera de la tarde en directo, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo dicho, buenísimas tardes a todos y a todas, son las 7 de la tarde de este 22 de enero del año 2023. Esto es La Tarde en Directo, el segundo programa de este año 2023, y yo soy Paco Bernal, la persona que escribe bien a directo todos los días y que también está detrás del micrófono en este momento. Os decía, bueno, primero, muchísimas gracias por estar ahí, escuchando esta transmisión en directo, y muchísimas gracias también a todas las personas, como siempre digo, que en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que son tres, como todos sabemos, pues esta misma página de Facebook, www.facebook.com barra bienadirecto, bienadirecto.com para versión podcast, o sea, solamente mi voz, y por último también YouTube, en youtube.com, naturalmente, o en la aplicación del telefonino, si lo tenéis a mano, barra bienadirecto, en donde hay, pues, muchos materiales a propósito de bienadirecto, un documental a propósito de la vida de Lola Flores, una biografía muy cortita, porque ayer Lola Flores hubiera cumplido 100 años, con lo cual, pues, la ocasión lo merecía, y que, por cierto, ha funcionado muy bien, os animo a que lo veáis, y, pues eso, pues todos los archivos de entrevistas de este programa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, lo prometido es deuda. Como os decía, esta semana ha habido una noticia buenísima, que ha pasado un poquito desapercibida, ahora os saludo a los que me habéis ido saludando, una noticia que ha pasado un poquito desapercibida en los medios austriacos, y que, sin embargo, yo creo que es una de las noticias buenas de la semana, y me parece que, y yo creo que vais a estar conmigo. No sé si os acordaréis que el año pasado, bueno, dentro de un mes, sí, prácticamente un mes y dos días, dentro de un mes se va a cumplir el primer año, desgraciadamente, de la guerra de Ucrania, esa guerra que ha cambiado completamente la geopolítica mundial, muchísimo más que la pandemia. Es una guerra también que no se entendería sin la pandemia, que, bueno, en fin. Pero, durante los primeros tiempos de la guerra, pues tuvimos bastantes noticias, y tuvimos bastante pánico a propósito, bueno, pánico, los gobiernos estaban bastante preocupados, la Unión Europea estaba muy preocupada, a propósito del suministro de gas en el continente. Se compró gas a precio de oro, se hicieron, se firmaron convenios, España y Francia, por ejemplo, también anduvieron negociando, en fin. Y una de las cosas que el gobierno austriaco hizo, dentro de los cambios normativos, pues fue, ¡uy! Una de las cosas que el gobierno hizo, pues fue cambiar la, cambiar la, o sea, decir que iba a entrar en funcionamiento para garantizar el suministro de energía, una central de carbón que estaba en desuso, que se había apagado hace unos años. Y entonces, en ese momento, pues, bueno, se dijo que la, que para encender esta central, pues térmica, pues tendría que pasar un tiempo, porque, claro, no se puede, esto no es como un interruptor de la luz que se enciende y ¡pum! Y entonces, lo que pasó fue que, bueno, estábamos esperando que aquello se encendiera y con el consiguiente peligro o con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente, porque, como sabéis, el carbón es una cosa horrorosa y que produce muchísimos gases de efecto invernadero y es tremendamente perjudicial para el clima. Bueno, por suerte, estamos teniendo un invierno que la verdad no nos lo merecemos. O sea, hoy ha nevado y este fin de semana ha nevado y ha hecho frío como debe de ser y esas cosas, pero por lo general ha sido un invierno bastante templado, con lo cual, el consumo de gas pues se ha reducido y, por lo tanto, el consumo de energía se ha reducido consiguientemente. De manera que el gobierno austríaco ha anunciado a través de la ministra de Energía, que si no recuerdo mal se llama Leonore Kebesla, pues ha anunciado que no va a haber que encender la central de carbón, con lo cual, ole con ole y hola. En fin, pues esta noticia ha sido una noticia muy buena que ha pasado un poquito desapercibida en los medios y no hubiera pasado tan desapercibida en los medios si se hubiera encendido, pero bueno, en fin, son las 7 y 5 y como digo, voy a leer un poquito pues los saludillos que me habéis dejado. Alba me dice buenas, saludos, hola, buenas, Alba, ¿qué tal? Espero que muy bien. Jorge Rodríguez nos da las buenas tardes, hola Jorge, muy buenas tardes, y Marina Paitán dice, hola Paco, ¿qué nos puedes informar sobre el apagón, por favor? Pues de momento y por suerte yo aquí no tengo ningún apagón, pero voy a ver si ha sucedido alguna cosa por medio, voy a verlo ahora mismo y no parece que haya así apagones. Si nos puedes decir algo, ¿hay un apagón en tu zona? Sé que en estos o hablas del apagón que se hablaba del blackout que se especulaba que podría suceder. En Francia, por ejemplo, se han tomado medidas a propósito de eso. No sé si es sobre eso, sobre lo que quieres que hable. Así que, no sé, hazte viva. Explícate un poco más. En fin, son las 7 y 6 minutos. Aquí el ordenador está un poco está parpadeando. No sé si estará pasando alguna cosa con la transmisión. Espero que no. Voy a ver. Un momentito. Voy a ver un poquito en el móvil. Pues eso. Mientras estoy aquí viéndolo, durante... A ver. Un momentín. Madre mía, por Dios, está esto rebelde hoy. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues parece ser que sí que funcionaba bien. Dice, todo perfecto. Dice, ah, no se ve bien. Dice mi madre. Un momento. ¿Pero se me oye? Sí, debería de oírse bien. Bueno, Jorge dice que todo perfecto. No sé si... En fin. Bueno, yo voy a seguir hablando. Si tenéis problemas a la hora de recibir la transmisión, pues decirme algo. Dice, ah, Jorge me ve perfectamente. En fin. Porque si yo no tengo aquí el chivato del ordenador, no me está diciendo que haya ningún problema. En fin, lo he dicho. Siete y siete minutos. Es que con estas cosas, en fin. Bueno, pues no sé si... Si ya le cuento, le cuento un poco a... Le cuento un poco a Marina la situación de lo del apagón. Durante los últimos tiempos ha vuelto, durante las últimas semanas, los últimos diez días, han vuelto los famosos rumores que tuvimos el año pasado también a propósito de un apagón que podría haber en el caso de que la red se sobrecargase y todo ese tipo de cosas que se suelen decir. De todas maneras, según parece, según las últimas noticias que yo tengo, esto es una advertencia que se hace con cierta frecuencia para que la gente no piense que no puede pasar nunca y que tenga cosas en casa, que tenga, pues, lo típico, agua tanto para las personas como para las mascotas, comida no perecedera, tanto para las personas como para las mascotas también, para un cierto tiempo. Se recomienda también que haya una linterna a pilas para, por si acaso, velas, que eso es una cosa que cuando se iba la luz en mi casa cuando yo era pequeño pues lo hacíamos, era una cosa divertida para los niños también. Y también que una radio a pilas, como sabéis, lo de las radios a pilas pues es una cosa que, claro, ya hay poca gente que las tiene porque todos escuchamos la radio a través del móvil pero, claro, si no se puede cargar el móvil pues tampoco puede haber radio. Pues eso, yo creo que es una de las cosas, eso era pues lo que se decía. Alba dice se ve y se escucha muy bien. Ah, vale, perfecto, muy bien. Pues, pues eso y yo creo que es eso a lo que se refería Marina cuando hablaba del apagón. Si no es así, pues eso, Marina, dinos, a lo mejor en tu zona, en la zona donde tú estás viviendo, pues ha habido un apagón, se ha ido la luz y esas cosas. Bueno, esta semana, antes de abordar el tema de lo de Baja Austria, esta semana hemos hablado de una, he hablado, he escrito un artículo que a mí me parece que nos debería preocupar a todos especialmente y es un artículo a propósito de un problema medioambiental precisamente. Austria tiene un problema con la ropa Austria y el mundo en general porque hay, según una encuesta que han encargado los verdes y la Arbaita Kama, hay 185 millones de prendas de ropa que no se usan en Austria, o sea, que las tenemos todos colgados en los armarios y no las usamos. Y esto es una cosa tremenda para el medioambiente porque, naturalmente, una de las cosas que uno de los residuos más difíciles de reciclar y que más contamina es exactamente eso, es la ropa. El 3%, os leo unas cuantas cifras que también mencioné en el artículo, el 3% de la ropa que se produce en el planeta, solo el 3% de la ropa que se produce en el planeta se recicla y, añado yo, he estado investigando a propósito del tema y lo de reciclar la ropa es complicadísimo, es una cosa muy difícil porque en realidad la ropa no se puede utilizar para otras cosas, solo se puede, o sea, la gama de usos que se puede utilizar para lo que se puede utilizar la ropa vieja, la ropa que ya no sirve, pues es muy limitada en realidad. Lo único que se puede hacer es, se usa, por ejemplo, se compacta y se utiliza para materiales aislantes, para estas mantas que se ponen por el suelo cuando uno está pintando, este material que se pone por el suelo cuando uno está pintando para que no se manche el suelo, para eso también. Y sin embargo, ah, me dice Alba, en Cáritas necesitamos ropa para el frío. Eso es verdad. Es cierto que en Cáritas, además, con esta temporada, yo creo que fue el año pasado, cada cierto tiempo que lo hicimos también, que había un chico español que trabajaba en Cáritas, trabajaba con las personas sin techo, es cierto que siempre andan cortos sobre todo de zapatos, de sacos de dormir, de ropa de abrigo y tal, porque, claro, para el frío es importante. Y cuando se... Yo me acuerdo también cuando hubo la afluencia de los refugiados desde Ucrania. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que con la moda de bajo coste, con la moda de consumo rápido, en donde España es una superpotencia, la verdad, con Zara, Mango y todas estas demás cadenas, se crean ropas y se crean colecciones al ritmo de tres o cuatro colecciones al año en que, en realidad, se usan muy poco, es ropa, generalmente, de una calidad que está pensada para durar muy poco y que luego no se puede reciclar. 170.000 toneladas de residuos textiles, 170.000 toneladas, o sea, 170 millones de kilos de residuos textiles se incineraron en el año 2008 en Austria porque, bueno, se tiraron los contenedores y no había posibilidad ni por coste ni nada, salía rentable reciclarlo. 41.000 toneladas de ropa usada se exportaron del norte rico al sur pobre. Esto es otra cosa que también se hace mucho y es que las personas, o sea, los países ricos exportan ropa a los países pobres que luego en los países pobres tampoco se le puede dar un uso en el sur y muchas veces pues eso, acaban también, hemos visto todas las imágenes en montañas de residuos y en montañas de ropa que en realidad esos países no saben qué hacer con ella. La ropa, como os digo, es muy difícil de reciclar, también produce, o sea, lo que nos lleva a lo siguiente, que lo mejor es no producirla, no comprarla. Una de las cosas que la ropa además, el transporte y la producción pues conllevan mucha contaminación tanto del agua como en el transporte. el 20% de la contaminación mundial del agua se puede achacar a la producción de ropa. Entonces, lo que están pidiendo ahora la Arbaita Cama, Greenpeace y la Unión Europea también es que nos hagamos más conscientes de la ropa que compramos, que procuremos comprar ropa por ejemplo duradera, de alta calidad, de más calidad, que los productores utilicen las empresas que producen ropa, que producen, que utilicen elementos naturales, reciclables, biodegradables y hay cosas muy interesantes al respecto y sobre todo que bajemos el ritmo. Una de las cosas que también, bueno, cada vez gana más terreno es comprar ropa de segunda mano, por ejemplo, en aplicaciones como Vinted que la conoceréis todos, pero también en Wilhaven, en Austria, en Wilhaven se vende muchísima ropa de segunda mano. Yo tengo una amiga que todas las cosas que, pues eso, abrigos, cosas así, pues cuando no se, cuando no le da uso, pues bueno, pues las pone, las vende en Wilhaven y bueno, se saca un dinerillo porque le sirve para comprarse a lo mejor otras cosas. Y también hay una cosa que la Unión Europea está pidiendo y es que los, que se aclaren las cadenas de suministro, o sea, que se compre ropa y se compren en general productos, esto es general para todos los productos, pero bueno, para la ropa, que no utilicen, pues eso, mano de obra esclava, que haya sueldos justos, etcétera, etcétera. Y la Arbaita Kama estaba pidiendo una cosa que estaba muy bien, que esto ya lo sabían nuestros abuelos y nuestras abuelas, y es que lo mismo que hay, como sabéis, un bono para que subvenciona, un bono del gobierno que subvenciona la reparación de productos de electrodomésticos y de cosas así, que es súper práctico, además, hay muchísimas, ha sido un éxito, empezó siendo una cosa de, pues, yo creo que por la pandemia una cosa limitada, un experimento, pero la verdad es que ha sido un exitazo tremendo y se utiliza mucho el Reparatur Bonus, o sea, que tú vas, tú tienes algún aparato que está un poco rotillo, que le pasa alguna cosa y entonces, en vez de comprarte un aparato nuevo, pues, te lo reparan y el gobierno te subvenciona una parte del coste. Pues, con la ropa, lo mismo. Hombre, no es cosa de que vayamos todos remendados, pero también hay muchas, hay muchas cosas que se pueden, que se pueden reparar y tal. Y hay una cosa muy curiosa, que yo no sé hasta qué punto es aplicable y es que el gobierno está pidiendo, o sea, estas organizaciones, la Arbaita Cama y Greenpeace y tal, están pidiendo que el gobierno prohíba tirar ropa que esté nueva, que prohíban tirarla a la basura, cosa que está, pues eso, estando, habiendo tanta gente, como dice Alba, que necesita ropa, sobre todo para el frío, pues, está muy bien que esto se implemente. En fin, son las 7 y 17 minutos de este 22 de enero, frío 22 de enero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y muchísimas gracias por estar ahí. Dice Marina, dice, sí, por favor, eso es lo que a mí me preocupa, muchas gracias. Ah, vale, o sea, que lo que estamos hablando, lo que Marina quería preguntarnos, era a propósito de esta, de la posibilidad de la que se habló durante un cierto tiempo, incluso llegó el debate a España, yo me acuerdo que los medios, medios, me llamaron a mí de medios españoles, creo que fue Onda Cero, que me llamó para preguntarme a propósito de, a propósito de la posibilidad de que hubiera un gran apagón en Europa, se hablaba de cosas apocalípticas y tal, bueno, por lo que parece, esa posibilidad se ha vuelto, pues, las autoridades han tranquilizado a la gente, las personas que se encargan, las direcciones de las empresas energéticas, pues, han tranquilizado a la gente diciendo que es bastante complicado, que aunque es posible que haya apagones regionales, ese gran apagón del que se hablaba, pues, no parece que vaya a producirse en un momento próximo del tiempo, y lo que, pero lo que sí que pedían, lo que sí que se dice, y además es una cosa que no cuesta nada y es de puro sentido común, es, pues eso, tener almacenada, no vivir al día en cuanto a aprovisionamiento, y tener almacenada, pues, pues, agua, comida no perecedera, etcétera, etcétera, por si acaso sucede alguna cosa de estas, alguna eventualidad, porque nunca se sabe a nivel regional, por ejemplo, que podía pasar. Bueno, además venimos de la experiencia de los confinamientos, o sea, que, en fin, pero vamos, en general, Marina, puedes estar relativamente tranquila, que tanto las autoridades como las empresas energéticas, por lo menos en Austria, han dicho que el peligro de un apagón, pues, está bastante lejano. Elena Prado dice, buenas tardes, Paco, un gran saludo para todos desde Bogotá, Colombia, que bien, ahí sí que tenéis que tener una temperatura estupenda. Aquí tenemos, la verdad es que estamos bueno, un gran saludo sobre todo, Elena. Aquí estamos, ahora mismo, estamos a un grado y, bueno, ahora se está derritiendo la nieve que ha caído estos días. Empezó a nevar el viernes por la tarde y ha estado nevando hasta hoy por la mañana y hoy por la mañana ha nevado bastante fuerte. De hecho, unas amigas españolas que han tenido que coger hoy el avión de vuelta a España les han retrasado el vuelo porque en Esbejad había muchísimo tomate, la verdad, como decimos en España, había muchísima, había muchísima nieve y estaban, estaban las pobres que estaban diciendo madre mía, a lo mejor nos retrasan el vuelo, vamos, nos cancelan el vuelo, pero no, no ha sido así. En fin, muchísimas gracias, como digo, por estar ahí escuchando esta transmisión. Yo soy Paco Berral y esto es la tarde en directo para los que acabáis de llegar en este momento. son ahora mismo las 7 y 20 y como os digo no dejéis de escuchar la conversación con Jesús Carrete a propósito de unos señores ingleses muy locos que decidieron un día medir el peso de la tierra a finales del siglo XVIII y la cosa terminó como el rosero de la aurora. Ya veréis, es una historia de verdad que es muy graciosa y Jesús, pues como es un señor inteligentísimo y cultísimo, pues lo cuenta además fenomenal y con mucha gracia. Pero eso será dentro de un ratito, dentro de cosa de 10 minutos más o menos, porque ahora vamos a, os voy a contar un poco para que no os pille de sorpresa el tema de las elecciones en Baja Austria que serán el día 29 de enero, o sea, de aquí a una semana, o sea, que más o menos de aquí a una semana a estas horas estaremos comentando el que promete ser un resultado histórico y un resultado histórico y además un trastazo bastante importante para el Partido Popular Austriaco. Sole dice Buenas tardes, noches a todos, mucho frío desde Alicante, también en Alicante. Yo tengo un amigo que he estado hablando hoy con él, por cierto, que vive en Valencia y me estaba diciendo que iban a poner la estufa porque está haciendo muchísimo frío. Yo, a los españoles que me estáis escuchando, me gustaría haceros una pregunta. ¿Vosotros pensáis que es el frío frío? O sea, en España hace frío, naturalmente, en muchos sitios, en unos sitios más que en otros, pero ¿vosotros pensáis también que es que las casas no están preparadas? Porque yo tengo la sensación de que a igualdad de frío lo que sucede es que las casas no están convenientemente aisladas, sobre todo las casas de una determinada época. Bueno, no sé, si tenéis una opinión al respecto, pues me la dejáis por aquí. En fin, pues eso, de aquí a una semana habrá elecciones regionales en Baja Austria. Por ponernos en antecedentes, Baja Austria es uno de los feudos del Partido Popular Austriaco, o sea, es el feudo del Partido Popular Austriaco, hasta el punto de que desde el año 1945, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido, siempre el Landeshauptmann o la Landeshauptfrau, como ahora, o sea, el presidente de lo que en España sería la comunidad autónoma o la región, pues siempre ha sido un político del Partido Popular Austriaco. Y, bueno, claro, el puesto de presidente o de Landeshauptmann de Baja Austria, pues naturalmente era el más codiciado del Partido Popular Austriaco porque era, bueno, era una cosa, era la vaca sagrada dentro del partido. Ahí, por ejemplo, pues estuvo, hasta hace unos años, pues estuvo Erwin Prohl, que Erwin Prohl era uno de los tótems del conservadurismo austriaco y ahora está Johanna Mikkel Leitner. Johanna Mikkel Leitner que, si las encuestas, como ahora os contaré, si las encuestas tienen razón, es muy, 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 muy probable no solo que pierda la mayoría absoluta de la que ahora disfruta, sino que también tenga, pues pierda también la presidencia del Land de Baja Austria. Me dice Shirley, dice, las casas en España, bueno, mi madre dice que las casas no están preparadas, es que es verdad, y dice Shirley, las casas en España no están preparadas para el frío y aquí no están preparados aún para el calor, aún hay sitios en que te mueres de calor. Dice Sole, totalmente de acuerdo, cero aislamiento tanto para el frío como para el calor. Bueno, lo que dice Shirley lo comentaba yo también el otro día y es que es cierto, claro, con esto del cambio climático pues estamos todos un poco con el paso cambiado porque, claro, aquí en el metro, por ejemplo, solo hay aire acondicionado en el metro en algunas líneas y en algunos tramos han dicho que gradualmente irán incorporando pues convoyes y todas esas cosas con instalaciones, o sea, equipos con aire acondicionado, pero claro, la mentalidad era total para dos días que hace calor aquí, pero es que, claro, aquí ya empieza a hacer calor muchísimo tiempo, empieza a hacer calor perdón, empieza a hacer calor en mayo y termina de hacer calor pues en septiembre o una cosa así. entonces yo creo que en España pasa un poquito igual, ¿no? O sea, con el frío y todas esas cosas, como no estamos acostumbrados a que haga mucho frío, pues tampoco invertimos y luego, claro, que las casas, sobre todo, pues las casas donde de los 60, de los 70 y tal, pues no están aisladas y no están preparadas de serie para eso. Pues eso. Como os decía, volviendo a Baja Austria, el tema es que ahora mismo el Partido Popular Austriaco tiene la mayoría absoluta con un 49,6%, los siguientes son los socialdemócratas con un 23%, la extrema derecha con un 14% y los verdes y los neos pues más o menos como... eso siempre están ahí. Los verdes con un 6% y los neos con un 5%. Y las encuestas dan que Johanna Mikel Leitner se va a dar un batacazo que va a perder nada más y nada menos que 10 puntos con respecto a lo que tiene ahora. O sea, que se va a quedar en el 39. Ya, naturalmente, como sabéis, en esto de la política, pues los buitres empiezan a rondar el cadáver político, ¿no? Y los socialdemócratas y la extrema derecha en una alianza un poco contra natura ya han anunciado que a lo mejor si se ponen de acuerdo pues derribarán el gobierno del Partido Popular en Baja Austria. Esto, si llega a suceder, pues es bastante probable que tenga consecuencias a nivel nacional, que tenga consecuencias a nivel de la política austriaca nacional y que confirme una cosa que todo el mundo da por supuesta pero nadie sabe bien cómo va a terminar y es el cambio de ciclo del gobierno que ahora nos gobierna. porque como sabéis ahora gobierna Austria una coalición entre los conservadores y los verdes. Entonces, pues sería una cosa que toleraría bastante a nivel nacional y desarbolaría todavía más la situación del Partido Popular austriaco a nivel nacional. ¿Cuáles son las razones de esto? Bueno, las razones de esto son tampoco como pasa con la guerra de Ucrania la derrota de Johanna Mikkel-Leibner por la subida de la extrema derecha básicamente porque la socialdemocracia se va a mantener más o menos igual se explica sobre todo porque Baja Austria es uno de los feudos de los antivacunas y del negacionismo es una población también es una población rural sobre todo es una población que está bastante envejecida y en donde el negacionismo y el antivacunismo ha sido azuzado por la extrema derecha como en todas partes pero esto pues ha arraigado mucho si llega a ser la lista más votada o dentro de estos dos partidos la socialdemocracia y la extrema derecha si la extrema derecha es la lista más votada pondrían de Landeshauptmann o sea de presidente del del land a Udo Landbauer un político de extrema derecha que tiene también un bueno Udo Landbauer se presentó a las elecciones del año 2018 a las anteriores y tuvo que dimitir quizá lo recordaréis por una cosa por un escándalo a propósito de del nazismo de la memoria histórica Udo Landbauer es un es miembro como muchos de los políticos de la extrema derecha austriaca de lo que se llaman burserschaften que son unas asociaciones de estudiantes universitarios y que se remontan a la época del imperio y este señor pues es miembro de o presidente era presidente de una que se llama Germania en Baja Austria y entonces bueno pues estas asociaciones son extremadamente tradicionales y tienen un libro de himnos entonces parece ser que en Germania tenían dos versiones tenían la versión que le enseñaban a las visitas y al gobierno cuando venía a inspeccionar y luego tenían la versión que le enseñaban la versión que era para la versión interna y en la versión interna parece ser que había pues eso letras de himnos que tenían todavía pues contenido ideológico de aquel de Juan del Tito Adolfo y entonces pues aquello se descubrió hubo un proceso y Udland Bauer la presión pública fue brutal incluso el presidente Alexander Van der Berlen se pronunció a propósito de esto y Udland Bauer tuvo que dimitir y no presentarse tras el correspondiente proceso y todas esas cosas el proceso judicial pues aquello creo que se sobreselló si no recuerdo mal y Udland Bauer volvió a la política probablemente pues eso si si el FPV la extrema derecha austriaca es una de las fuerzas más votadas en las elecciones del próximo domingo como todo indica que será así pues Udland Bauer sería por esas carambolas del destino el presidente Landeshauptmann de Baja Austria y sería la persona que rompería esa hegemonía conservadora que ya dura desde el año 1945 o sea casi 80 años y ah por cierto Udland Bauer es una cosa muy curiosa tiene una tiene una cara extraña tiene yo a ver sin quererme meter con nadie pero es que de verdad no es porque me caiga mal pero es que tiene cara como de vampiro tiene una tiene unos rasgos muy afilados una nariz también muy recta muy afilada y tal y y es curioso porque Udland Bauer es medio iraní que es una cosa que es una cosa extraña que un político de estas tendencias pues tenga sobre todo pues tenga una procedencia de oriente medio por lo menos la mitad no no ha debido de ser fácil la vida de Udland Bauer hasta ahora en fin son las 7 y 32 minutos de la tarde como os digo esta noticia de las elecciones de Baja Austria será lo que estaremos comentando muy probablemente la semana que viene a estas horas porque va a ser promete ser un terremoto político dentro de Austria pues eso y de eso os he dado unas pinceladas para que os pille dice Alba Patek dice ese tipo de miedo exactamente yo no lo quería decir Alba pero es así es que da bastante miedo es que da bastante miedo yo recuerdo yo recuerdo eso en aquellos momentos en que se desató el escándalo y tal que era una persona que no sé de verdad o sea sí da miedo exactamente da miedo pero bueno veremos a ver lo que dicen veremos a ver como se suele decir el veredicto de las urnas bueno ahora vamos a pasar a temas muchísimo más agradables como os decía Jesús Carrete que es investigador en la TU investigador en nanomateriales una persona listísima cultísima y muy graciosa nos va a explicar pues eso las aventuras de unos señores ingleses que a finales del siglo XVIII en pleno en pleno auge de la ilustración decidieron que iban a ver lo que pesaba la tierra el peso de la tierra nos va a explicar por cierto Jesús que esto del peso de la tierra no era un capricho sino que era una cosa que era muy importante en aquel momento y ha sido y era muy práctico saberlo y y eso Jesús nos lo va a contar y nos va a contar cómo acabó con qué bochinche acabó esta medición del peso de la tierra y qué consecuencias tuvo en su momento para en su momento y todavía para para la ciencia que incluso son consecuencias que se prolongan hasta la actualidad en fin con Jesús os dejo hasta ahora muy buenas tardes hoy volvemos al formato habitual de con entrevista después o sea primero soy yo todo el rato y luego entrevista y pues tengo el placer como siempre de tener a Jesús Carrete al otro lado de la webcap hola Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes Paco como siempre el placer es mío muchas gracias por reinvitarme nada nada feliz año nuevo por cierto bueno yo no sé hasta cuándo es el feliz año bueno cuando le ves a la persona en junio no pero bueno todavía estamos en enero creo que hasta finales de enero es seguro hoy claro un poco con la resaca de las navidades y tal pues vamos a vamos a hablar de una fiesta loca ¿no? nos vas a contar algo que acabó como una fiesta salvaje pero no era una fiesta salvaje exactamente a ver a ver sí efectivamente quiero hablar de algo que ya habíamos adelantado hace unas cuantas ediciones que son todos los aspectos humanos y todas las anécdotas que surgieron alrededor de la medida del peso de la tierra ¿no? una cuestión que puede parecer incluso algo caprichosa para empezar ¿cómo medimos el peso de algo que que como sabemos hoy tiene una masa de seis cuatrillones de kilogramos sin ánimo alguno de llamar a nuestro planeta gordo ni nada parecido y lo que es más ¿por qué? ¿por qué querríamos hacer eso? por la cuestión resulta que reviste una un significado físico bastante fundamental como todos nuestros oyentes sabrán allá por el siglo XVII Newton había publicado sus ideas sobre la gravedad y las había comprobado con un enorme éxito no sólo había simplificado el tratamiento de la atracción entre los cuerpos celestes sino que había conseguido explicar la dinámica de las esferas el comportamiento del sistema clásicamente más asociado a la divinidad y todo eso partiendo de una ley que en realidad era muy sencilla había dicho que cualquier par de objetos con masa se atraían y lo hacían de manera proporcional a sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaban de manera que si reemplazábamos la Tierra por un planeta con el doble de masa la atracción que ejercería sobre nosotros sería el doble y si nos separamos de la Tierra de manera que quedamos al doble de distancia de su centro pues la atracción que ejercerá sobre nosotros será un cuarto muy bien pero todo eso sólo nos habla en términos relativos porque realmente en ese momento no se conocía la masa de la Tierra así que si intentábamos comparar la atracción que ejercía otro cuerpo celeste o que se ejercían entre ellos otro par de cuerpos celestes sólo podíamos hacer de manera relativa a la atracción que ejerce la Tierra sobre otro objeto y la única forma de salir de ese impas sería o bien poner a la Tierra en una hipotética balanza celeste lo cual se antoja un poco improbable o bien poner o bien poner a su vez en relación a la Tierra con otro objeto cotidiano y quizás podríamos intentar hallar la ratio de la masa de la Tierra o sea la masa de una persona pues el problema hay que obviamente aunque a priori esa teoría sí que predecía que cualquier cosa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier cosa de manera que entre tú y yo ahora mismo existe una atracción gravitatoria el propio Newton pensaba que eso era un callejón sin salida porque jamás conseguiríamos medir de manera eficaz y con un mínimo de certeza la atracción gravitatoria de un objeto cuya masa pudiéramos medir de manera más convencional entonces eso esa idea prevaleció durante aproximadamente un siglo hasta el siglo XVIII pero en la segunda mitad del siglo XVIII los siempre curiosos y mentalmente activos miembros de la Royal Society empezaron a pensar que igual eso no era del todo verdad igual sí que podíamos buscar algún objeto sobre la corteza terrestre cuya masa pudiésemos calcular y al mismo tiempo cuya atracción gravitatoria pudiésemos medir y estaba claro que tenía que ser un objeto muy gordo entonces ¿en qué podríamos pensar? pues lo más lo más gordo que se nos podría ocurrir es una montaña ¿no? claro y para pensar en qué montaña crearon pues el comité de la atracción que si no hubiese dado todo este contexto podríamos pensar que se dedicaría a otros menesteres pensaron en diversas montañas alguna en Sudamérica otras en Norteamérica pero después de un par de expediciones que vamos a decir simplemente que se entretuvieron en cuestiones poco edificantes a menudo llegaron a la conclusión de que era mejor buscar algo más próximo a donde se encontraban ellos y así se montó el llamado experimento de Shihalien o del peso de la tierra Shihalien es una colina que está en las tierras altas de Escocia tiene un nombre muy bonito tiene origen gaélico y parece ser que se traduce como algo así como la montaña feérica de los caledonios o la montaña de las alas de los caledonios algo parecido y a los buenos señores de la Royal Society les gustó porque está relativamente aislada así que nos podemos acercar a ella y despreciar la influencia de otras montañas o acuacientes geográficos que pueden estar un poco más lejos y además porque es bastante simétrica se aproxima bastante a la forma de cono y esto tiene más importancia en aquella época de la que puede tener hoy en día porque hay que pensar que para hacer este tipo de cálculos tenemos que calcular el volumen de la montaña y eso que hoy podemos hacer con satélites o utilizando escáneres láser y después realizando las sumas en un ordenador en aquel momento había que hacerlo a mano claro y claro esto requirió mandar a un montón de topógrafos y prospectores capitaneados por un matemático llamado Charles Houghton que tardaron dos años en hacer los cálculos a mano y que tuvieron que inventar un método de dibujar mapas que hoy en día nos es muy familiar inventaron las curvas de nivel esas curvas que vemos hoy en los mapas que vamos a la montaña que unen puntos de la misma altura claro las capas claro las inventaron ellos para medir el volumen y finalmente calcular la masa de este cono de Shihalim pero eso era solo la mitad del negocio realmente había que ir allí y medir la atracción gravitatoria que efectuaba en la montaña atracción gravitatoria que se manifestaría como la desviación con respecto a la vertical de una plomada se trataba de ir allí determinar la vertical por observaciones astronómicas y medir cuando nos acercábamos a la montaña por distintos lados cuánto se desviaba de la vertical es muy muy poquito pero era suficiente para ser medido que fuerte que fuerte de verdad y esa es la famosa expedición de la medida de la masa de la Tierra pues el caballero a quien se le ocurrió la idea decidió no capitanear la expedición vio cuánto dinero había detrás decidió que no le salía a cuenta y simplemente dijo que fuese otro y aparte de Charles Hutton de quien ya he hablado el encargado de capitanear la expedición fue el astrónomo real que se llamaba Neville Muskline y que tiene fama de ser un tipo bastante divertido un hombre que además de la ciencia sabía disfrutar de la vida y como parece ser que al final había más dinero del que parecía porque a la Royal Society le había sobrado dinero de algunas becas reales de medir otras cosas pues la expedición estuvo finalmente bastante bien dotada y allí se fue el bueno de Muskline con un pequeño séquito de trabajadores y se pudieron a medir y al final la cosa salió bastante bien y para celebrarlo pues decidieron pedirle a a un caballero local que se llamaba Duncan Robertson de de Mote el Peli Rojo que se había encargado de la cocina durante la duración de la expedición pero parece ser que también era un afamado instrumentista en concreto un violinista local que les montase una fiesta así que compraron un enorme barril de whisky con cargo a los fondos que habían quedado de la expedición y se fueron a una cabaña que tenía allí en la propia montaña el bueno de Duncan y montaron una fiesta donde el hombre se puso a tocar el violín y tanto se caldeó la cosa literalmente que se incendió la cabaña en cuestión y la cosa acabó con el Rosario de la Aurora afortunadamente no con víctimas mortales pero sí con la destrucción no solo de la cabaña de Duncan sino también de su violín bueno pero salvaron los cálculos salvaron los cálculos efectivamente debo decir que hubo final feliz pese a todo porque el bueno de Maskline debió quedar arrepentido de haber quemado el violín familiar de Duncan y le envió otro violín una vez que hubo vuelto a Londres y no un violín cualquiera el violín era nada más y nada menos que lo que hoy llamamos un Stradivarius un violín que quedó para sus descendientes tal fue la alegría de Duncan Robertson que compuso inmediatamente una canción en gaélico también que se llama La Dama Amarilla de Londres y ese es el nombre que después se adoptó para el violín que quedó para sus descendientes tuvo también una historia un poco azarosa tuvo que ser empeñado un par de veces debido a la mala vida que se dieron los descendientes de Duncan allá por Australia pero bueno existe hoy en día y está expuesto y de esa borrachera y de ese incendio se creó otra canción popular la creó una una compositora bastante más moderna llamada Yona Lane que se puede encontrar hoy en Youtube que nos cuenta todas las vicisitudes de la medida del peso de la tierra y después del incendio y después de comprar el violín pues Max Klein se puso de hecho a calcular con Hatton y al final llegaron un valor para haberlo hecho a mano no está mal y otra de las curiosidades es que eso disprobó una teoría que en aquel momento era bastante popular que era la de la tierra hueca que era que la tierra sería solo una corteza dentro de la cual posiblemente hubiese otros habitantes incluso otras civilizaciones y ahora que quizás se pudiese entrar por los por agujeros en los volcanes y cosas parecidas en el momento se sabía muy poquito del interior de la tierra todo este tipo de hipótesis fantásticas proliferaban claro bueno como en viaje al centro de la tierra exactamente estilo viaje al centro de la tierra pero la vigencia de esta medida en realidad duró poco 24 años cada menos porque otro hombre de la Royal Society cuya existencia también adelanté cuando hablamos del incendio y de la dama amarilla inventó algo muchísimo mejor y eso me permite introducir al personaje inmenso de Cavendish de Henry Cavendish que vino un poco después y invidió otra vez la masa de la tierra en 1798 Cavendish era también un científico y un miembro de la Royal Society pero no era un científico cualquiera era probablemente el hombre más rico del mundo en su época era un heredero no de una sino de dos grandísimas fortunas de la nobleza británica de Marrancio Abolengo que se remontaba a la época de los normandos y en su época era el titular del mayor depósito del Banco de Inglaterra es difícil montar una lista de los más ricos del mundo en la época de Cavendish era una sociedad capitalista y el poder se medía también por otras escalas más allá que la de las posesiones materiales pero era un hombre muy muy potencialmente muy influyente desde luego muy rico en la época así que probablemente nos podemos imaginar a Cavendish como alguien muy parecido a Masclay alguien muy dado posiblemente a montarse fiestorros en colinas de Escocia sin importarle mucho que acabase la cosa en incendio pero nada más lejos de la realidad Cavendish era un tipo muy particular un tipo que probablemente hoy en día se clasificaría dentro de lo que conocemos como el espectro autista era una persona que era totalmente incapaz de hablar con más de un individuo al mismo tiempo todas las conversaciones que se le conocen en su vida fueron a título individual y que él tenía tanto pánico a las mujeres que sólo se comunicaba con su ama de llaves por notas y que llegó a construir una escalera en su casa para no tener que cruzarse nunca con ella que bueno es difícil imaginarse tanto contraste entre una persona con tanta capacidad para interactuar con el mundo y tan pocas ganas de hacerlo y Cavendish que dedicó gran parte de su fortuna a construirse un laboratorio en sus diversas propiedades pues hizo el más difícil todavía que era medir la masa de la tierra o mejor dicho la constante de gravitación universal que nos permite hallarla no con un objeto muy gordo sino con un objeto muy pequeñito él diseñó lo que hoy llamamos una balanza de torsión que consiste en dos bolas suspendidas de un hilo y cuando acercamos otra masa a esas bolas otras bolas la fuerza que ejercen sobre ella a pesar de ser minúscula es lo suficiente para torcer ese hilo un poquito ya que apenas ejerce fuerza apenas ejerce resistencia alguna esa torsión y midiendo el pequeñísimo ángulo de desviación pues Cavendish midió la masa de la tierra con una precisión de menos del 1% con respecto a lo que se acepta hoy en día muy muy impresionante que fuerte o sea yo ante este ante este tipo de cosas bueno claro a ver es que para que para que se produjera una persona como este señor se produjeron también muchísimas casualidades a su alrededor ¿no? y es lo fascinante de estas cosas ¿no? Lo cierto es que es una de las historias científicas que más anécdotas personales y más personalidades fuertes agrupa sobre algo tan sencillo en un intervalo de tan pocos años oye pero a ver yo me imagino yo no he visto nunca una balanza de torsión según tú me la has explicado pero ¿dónde está la escala? ¿cómo se mide? la torsión yo sé que la he visto incluso la he usado y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes la habrán usado también porque hoy en día gracias a Cavendish que la inventó es un experimento bastante común en los institutos incluso bueno hoy en día contamos por supuesto con balanzas de torsión mucho más integradas y modelos comerciales que la que se construyó Cavendish pero esencialmente tenemos una barra larga con dos masas en los lados suspendidas de un hilo la resistencia de ese hilo lo que llamaríamos la constante de resorte la resistencia que ofrece a una pequeña torsión la podemos medir mediendo la frecuencia de oscilación de esas dos masas porque la frecuencia de un péndulo está está asociada a la resistencia que ofrece la frecuencia de un resorte está asociada a la resistencia que ofrece ese resorte y una vez que conocemos la resistencia que ofrece ese resorte si medimos la pequeñísima desviación que conseguimos al acercarle a una masa podemos transformar esa desviación en una fuerza asociándola con la ley de Newton a las masas de los objetos que la producen tenemos esa constante y de ahí podemos extrapolar la masa de la Tierra o su densidad que fuerte que fuerte claro pues la verdad es que ha sido interesantísimo yo me imagino como tenían que ser las reuniones bueno o como tienen que ser todavía las reuniones en la Royal Society porque supongo que claro Mutatis Mutandis pues será lo mismo ¿no? ¿siguen siendo personas tan inteligentes los de la Royal Society o la cosa ha decaído? yo diría que su papel en la ciencia global lo ha asumido un poco otras sociedades como la American Physical Society que son también mucho más masivas y bastante menos divertidas pero el nivel de excentricidad que existía en la Royal Society en sus inicios y la cantidad de experimentos en todas las áreas que regalamos es absolutamente inconcebible desde lo macabro hasta irse a Escocia a medir la masa de una montaña y es por celebrarlo con un barril de whisky si algún oyente está interesado le recomiendo encarecidamente que lean una trilogía de ficción histórica que se llama El ciclo barroco escrito por Neil Stephenson y que trata de una serie de cosas que ocurrieron todas a la vez alrededor de la fundación de la Royal Society cuando Newton, Leibniz y otros grandes científicos estaban en activos que es por una parte la fundación de la ciencia moderna con sus patrones de verdad y por otro el descubrimiento de la moneda moderna y del patrón oro y de los inicios del capitalismo todo ello está muy imbricado en esa novela tiene un poco de ficción pero los acontecimientos históricos que salen son todos reales y los personajes también y es súper súper interesante ¿Y a qué altura del siglo XIX vivió Cavendish? Aquí estamos hablando todavía del siglo XVIII de la segunda mitad del siglo XVIII exactamente y la publicación de la de los resultados del experimento de Cavendish tuvo lugar en 1798 ya casi metidos en el siglo XIX pero de Cavendish hay que decir que mientras que su personalidad particular era muy buena para ayudarlo a concentrarse sin los problemas del mundanal ruido que esos otros caballeros del Royal Society probablemente acusaban más efectivamente pues fue un poco nocivo para la publicación de sus resultados muchos años después de su muerte amigos e incluso biógrafos se dieron cuenta de que Cavendish había investigado muchas cosas que otros tuvieron que redescubrir después debido a que no las había publicado la termodinámica la teoría del calor pues Cavendish la tenía bastante bien conceptualizada pero nunca lo publicó pues otros tuvieron que empezar desde cero claro y además entiendo que a pesar de ser lo que hoy llamaríamos un soltero de oro pues debió de morir sin descendencia claro por supuesto no hubo manera no hubo manera pero eso también tuvo final feliz en cierta manera porque lo que sí dejó fue un gran estipendio una gran donación para la ciencia y a partir de eso se creó una cátedra con su nombre la cátedra Cavendish la primera persona en ocuparla fue James Clark Maxwell el sintetizador de las ecuaciones del electromagnetismo y un auténtico titán de la ciencia una de las personas a las que más debemos el propio Maxwell utilizó parte de ese estipendio para formar el laboratorio Cavendish que mucha gente conocerá porque en él se han producido gran parte de los avances en física experimental del siglo XX ese dinero acabó en buenas manos probablemente mejor que en las de uno de sus hipotéticos descendientes porque claro imagínate que le salió un descendiente calavera del barril de whisky pues claro si se lo beben pues no es igual para la humanidad claro claro pues pues todo todo fascinante o sea yo estoy que no salgo de mi asombro de hecho cuando acabemos voy a correr a investigar lo de la lo del ciclo barroco este porque creo que que vamos que muy muy recomendado que será una manera genial de empezar este 2023 leyendo buenos libros en fin y también espero que escuchando la canción claro claro bueno también también las canciones porque hemos hablado de dos hemos hablado de la de la de la dama amarilla y y la y la otra la de como se llamaba la chica se llama song of shihalian de yona lane que bonito que bonito pues nada pues iremos a ello pues jesús muchísimas gracias como siempre muchas gracias a ti poco ha sido un placer de verdad y nada nos vemos prontito hasta la próxima hasta la próxima muchísimas gracias jesús ya os he dicho ya os dije antes que la historia de la medición del peso de la tierra era divertidísima yo la verdad es que mientras estaba hablando con jesús me estaba riendo mucho os recomiendo también por cierto el ciclo de novelas que ha mencionado jesús el ciclo barroco yo nada más tener la entrevista pues lo que hice fue lanzarme a por ello y la verdad es que está está muy bien está muy bien es una manera como decía yo en la entrevista perdón es una manera genial de empezar este 2023 pues estamos llegando a nuestro fin ah bueno otra cosa tanto esta entrevista como este programa como otros muchas entrevistas y otros programas están en el canal de youtube de bien a directo o sea www.youtube.com barra bien a directo os animo a que le deis pues eso a que le deis amor a esa criatura a que le deis muchos likes y cosas de esas a que os suscribáis también y naturalmente pues claro por supuesto os animo a que ese archivo lo disfrutéis que es gratis y para eso está son ahora mismo las 7 y 57 minutos de este 22 de enero del año 2023 segundo programa de este año segundo programa después de las vacaciones de navidad que ya las tenemos un poquito olvidadas espero por cierto que no terminara ninguna de vuestras fiestas de navidad como terminaron las fiestas de la royal society con incendios y quemas de violines y nada no me queda más que daros las gracias por haber estado ahí escuchando esta transmisión y viéndola también y desearos que paséis una semana maravillosa estupenda que no paséis mucho frío abrigaros como hubiera dicho Lola Flores si me queréis abrigarse abrigaros poneros protegeros contra el frío porque la verdad que tanto en Austria aunque va a subir un poquito la temperatura hoy parece ser que ha sido el día peor tanto en Austria como en el resto del continente europeo pues va a ser por fin una temperatura de acuerdo con estas fechas por lo demás pues eso que paséis una semana estupenda yo me despido hasta el próximo día 29 domingo en donde estaré aquí a la misma como decían en la serie esta de Batman a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal espero que encontraros ahí espero que os apetezca hasta entonces pues eso cuidaros mucho y que lo paséis muy bien hasta la semana que viene chao chao chau